El ritmo de la economía actual requiere de los equipamientos con mayor eficiencia y seguridad. Cuando se trata de trabajos en bodega, la plataforma elevadora JLG 10MSP de DERCOMAC no tiene rival. 115 kilos de capacidad de carga, propulsión eléctrica y facilidad de operación con altos estándares de seguridad brindan máxima eficiencia en tu bodega. Completas soluciones de logística y transporte con marcas como los elevadores JLG lo encuentras todo en www.dercomac.cl Gracias por ver el video.